Antes que nada, debemos aceptar que en el tema de ciberseguridad nunca estaremos seguros. Y tenemos varios ejemplos, como el hackeo a la empresa HBO o el reciente hackeo a una camioneta de modelo reciente de la marca Tesla, en la que hackers chinos lograron acceder y modificar ciertas actividades de la camioneta que podrían poner en riesgo la vida de los ocupantes. Estos y muchos ejemplos que vemos en las noticias suceden a pesar de la inversión y de la múltiple investigación que según se realiza para proteger a los usuarios de estas actividades. Y es que todo apunta a nuevos servicios y vehículos automatizados. A pesar de que la tecnología trae muchas bondades, también este tipo de vehículos o servicios traen múltiples riesgos. Antes se decía, en forma de broma, que en un futuro íbamos a necesitar comprar antivirus para utilizarlo en el teléfono celular. Ese momento ha llegado. Y con el arribo también del internet de las cosas, en el que además de los teléfonos, los refrigeradores y cosas como la ropa, ahora estarán conectados a internet, las posibilidades de ser espiados se incrementan exponencialmente. Y lo peor, probablemente en un futuro muy cercano tendremos que adquirir licencias para proteger todos los objetos que se conectan a internet y que están dentro de nuestra casa o que los usamos como la ropa. Y lo peor de todo es que los antivirus tampoco son 100% seguros. Sabemos que surgen nuevos virus cada día y que los antivirus van siempre un paso atrás. Así que entre más productos tengamos que se conectan a internet, más riesgos de recibir algún virus o malware que ponga en riesgo la maquinaria o cualquier equipo electrónico que por su alto costo va a representar un fuerte gasto. Y ya hablando a un nivel de gobierno, si en un país se enfocan en automatizar cada vez más servicios como el de la red eléctrica o la distribución de agua, se pone en riesgo toda la infraestructura en general. Y como todos sabemos, las siguientes guerras serán en gran parte tecnológicas. Y lo que estamos haciendo con la automatización de múltiples servicios, vehículos e infraestructura es plantear un escenario muy interesante para un caos general. Hasta luego.